¡Qué tal aventureros! Bienvenidos de nuevo a Otra Aventura. Menudo fin de he cogido para venirme a la sierra, el Puente del Pilar. Y eso que me he venido a un sitio un poco escondido, pero aún así, qué montón de gente. Estoy aquí apartado para grabar la intro. Como veis en el título, vamos a ir hoy al mirador de Linarejos. Se pueden llegar desde dos puntos diferentes, ya sea desde Cazorla o desde el Pantano del Tranco. Ambos llegan al desvío que te lleva al nacimiento del Guadalquivir, porque ahí tenemos que seguir la carretera con el coche hacia arriba, hacia el área recreativa de Linarejos. Os la enseñaré ahora porque está en una curva cerrada que hay, un carril que se mete a mano izquierda, ahí nos lleva hasta el área recreativa donde aparcaremos el coche. Este sendero es aproximadamente de unos 8 kilómetros, diría que una dificultad media, ya que ahí, conforme te vas acercando al final de la ruta, hay bastantes piedras y hay que tener mucho cuidado. La orientación hay que tener un poquito de cuidado, ya que hay gente que se ha metido por varios sitios, y claro, tienes que tener cuidado, porque si te vas un poco del sendero puede acabar en el río o en un cortado de piedra y que veas que tu camino se ha acabado. ¿Puede venir con niño? Sí, se puede venir con niño, teniendo cuidado con ello, sobre todo en el mirador porque no hay barreras, es un mirador natural, hay que tener mucho cuidado al asomarse, pero se puede venir con niño. ¿Qué vamos a encontrarnos hoy? Pues una ruta bonita con unas vistas magníficas donde observaremos un Guadalquivir muy joven en la Cerrada del Eutrero y veremos a la gente así de chiquitita y la cascada de Linarejos desde arriba. Eso de la Cerrada del Eutrero lo dejamos para otro vídeo. Vale aventureros, pues dicho esto, voy a ponerme la cartera y comenzamos esta aventura. ¡Acompañarme! 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 ¡Qué curioso! Vemos que están repoblando esta zona y tienen todos los árboles protegidos con vallas para que no se coman los brotes verdes, porque aquí la verdad es que yo creo que van a quitar estos chopos, que no suele ser un árbol autóctono, para que crezcan pino y encina. Es... creo, vamos, no lo sé. Vamos, hacia adelante, que es cortito y... Como veis, Aventureros es un sendero fácil, discurre todo el rato al lado de la ribera del arroyo. Como he dicho al principio del vídeo, puedes traer a niños, no tienes dificultad, vamos, aparentemente, voy a seguir hacia adelante a ver lo que me encuentro, pero aparentemente es fácil de hacer el sendero, para disfrutar de las vistas que nos va a dar este macizo rocoso. Seguimos hacia adelante, Aventureros. Habéis visto esa pequeña curiosidad, aquí las marcas de este sendero es blanco y verde, como he dicho en algunos vídeos, para lo que seguís el canal, depende del sendero, el color de las marcas varía, pero no el tipo de marca. Ya sean dos líneas, una pequeña curva, creo que pondré por aquí el logo para que veáis esa pequeña curva que te indica una difurcación en el sendero, y una cruz, cuando encontré una cruz, indica que por ahí no es. Yo creo que la cruz es un poco más universal. Dicho esto, voy para abajo que por aquí se complica un poco. ¡Vamos! 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 Como veis, debido al punto donde nos encontramos, bastante turística esta zona de la sierra, pues claro, aunque sea un sendero poco conocido, o no muy andado, digámoslo así, por supuesto que nos vamos a encontrar gente, depende de la época del año. Bueno, yo hoy, que estamos a mitad de octubre, hay mucha gente, y más que está el puente del Pilar, aunque haya restricciones por ahí, pero hay mucha gente en la sierra hoy. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Como veis, esa parte de subida está un poquito más complicada. Aquí estamos en el cerro y la verdad que aunque el sendero está claro, hay bastantes piedras. Hay que tener mucho cuidado. Lo que más llama atención de esta corta ruta es, como veis, he grabado bastante las formaciones rocosas que tenemos aquí, que parecen excavadas con máquinas, pero para nada. Son totalmente formaciones naturales. Una curiosidad de este pequeño sendero de los Linarejos es que desde aquí podemos ver el sendero de la Cerrada de Lutrero. Por eso esta zona tiene tanta gente. Voy a haceros un poquito de zoom desde este pequeño cortado que tenemos aquí, para que veáis la gente, qué pequeñita que es. Como veis, desde aquí arriba parecen dos alfileres con patas. Qué pequeño es el mundo. Vamos hacia el mirador. Vamos hacia el mirador. Bueno aventureros, hemos llegado al final de la ruta, al mirador. Os dejo con unas panorámicas de estas impresionantes vistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!